Hola Miriam, el inquilino me avisó que ya está en la casa, ¿tuviste oportunidad de conocerlo? Ay, sí ¿Qué pasó, Ale? ¿Dónde saliste tú? ¿De mi casa? No, este no es ninguno de tu casa, yo alquilé, ¿oíste? A ver, por eso es el de aquí, cochina Sí, aló Hola Miriam, el inquilino me avisó que ya está en la casa, ¿tuviste oportunidad de conocerlo? Ay, sí, es horrible Es horrible, grosero y antipático No puede ser, no me digas, tiene buen historial, es responsable, creo que nos conviene seguir el contrato con él Bueno, si tú lo dices Sí, amiga, nos hace falta el dinero Bueno, está bien, será como tú digas Bueno, vecina, ¿se le ofrece algo? ¿Me prestas la escoba y la pala? Claro, sí, pasa adelante, agárrala Gracias Bueno, vecina Pero... Ah, ¿la licuadora? ¿Con eso? Colo Bueno, vecina, ¿se le ofrece algo? ¿Desconectaste el wifi? Cambié la clave Cambié la clave Mis hijos estaban conectados en una clase online Si reprueban, es su culpa Bueno, ¿no quiere que sus hijos reprueben? Compre su propio internet Y es más, me trae la del cepillo, la pala, la licuadora Eres una abusadora A mí no me olviden ¿Tú no tienes hoy el examen en la universidad? Sí, sí, sí Ay, no me acuerdo de haber apagado la alarma Voy a perder el cupo de la universidad No, ¿cómo dices eso, no? ¡Vinti! Bueno, tenemos que estudiar mucho Porque solamente hay un cupo para entrar No sé, por eso estamos aquí, ¿no? Ok Vale Esa Ok, vamos con la calle de piso ¿Cómo van? Bueno, aquí vamos ¿Estás el café? Ay, gracias Qué bella Bueno, yo voy al baño primero, ¿sí? Dale Ay, listo No sé, ¿qué es? Mira, aquí hay una diferencia chiquitita con esto, ¿no? ¡Ana! ¡Ana, ven acá! ¿Qué? Este tipo te drogó No puede ser Lo voy a matar No, no, no Vamos a resolverlo Es entre las dos No, no, no Yo me encargo de ese traidor Ya va Besi, besi ¿Me puede dar la cola para el trabajo? Es que me quedé sin plata para el transporte y... Eh, hola Dale, adelante, adelante Tranquila Tranquila Al día siguiente Oye, besi, por fin llevo media hora esperándote ¿Ah? ¿Me puedes llevar? Ah, claro Está bien Vamos Ay, sí Más Gracias Al día siguiente ¿Qué pasó esta mañana? No me avisaste que salía Llegué tarde a la oficina Casi me he hecho Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Es una obligación llevarte a través del trabajo y el trabajo a la casa O sea, yo solo utilice un favor una vez No abuses de eso Y te lo digo como consejo No abuses de la confianza Nohouse Solo No 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 ¡Gracias!